¡Suscríbete al canal! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y los muchachos lo miran Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perro Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baila el perrito, no señor Papi no sea así, no te pongas guapo Que se baile, le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no sea así, no señor Que no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro Papi no sea así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro Que no baile del aro Que no baile bajado Que no baile empujado Que no baile como pide el mambo Que todo se está alborotando Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Que no es por figura en Galicia Es porque está emocionadita El baile del perro Que no baile del aro Que no baile bajado Que no baile empujado Que no baile como pide el mambo Que todo se está alborotando El baile del perro Papi no sea así, no te pongas guapo Que se baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no sea así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide el mambo Que todos están morotando y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por aquí, regalíquese porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile de lao Que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide el mambo Que todos están morotando y lo baila el perro ¡Oh! 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 ¡Gracias!